¿Cómo defendernos ante determinadas situaciones que puedan ocurrir y que tienen que ver con enfrentar a las fuerzas de orden y seguridad, como por ejemplo, ante un arresto de un carabinero? Hablábamos de lo que es un control de identidad. Decíamos, ¿qué pasaría si es que estando en un lugar, en una protesta, te toman detenido, detenido, no arrestado, y te llevan a una unidad policial? ¿Qué pasa si, primero ya decíamos que vaya, vaya tranquilo, si usted no está haciendo nada, vaya tranquilo. Sí, por supuesto. Ejece sus derechos con calma, con tranquilidad. Ah, ¿qué pasa si llego allá y me dicen, no, resulta que él está, lo vimos lanzando piedra? Tienen que probarlo. ¿Tienen que probarlo? Sí, mira, y eso es algo súper importante que lo toman en consideración. Recuerden que usted, usted, como ciudadano, tiene un principio que lo cubre. O como ciudadano o ciudadana, y el principio de la inocencia. Usted es inocente para todos los efectos y en todos los ámbitos, civil, penal, laboral, familia, y no solamente es inocente, sino que debe ser tratado como tal, con respeto, mientras no se logre probar lo contrario. ¿Y quién es el encargado de probar lo contrario? Es, pues la asignación de responsabilidad es a través del Ministerio Público, no las policías. No son las policías las que establecen si yo he cometido o no he cometido un delito. Las policías, ¿qué son? Son coadyuantes de la Fiscalía para estos efectos. Levantan antecedentes, pero nunca un policía me puede decir que yo he cometido o no he cometido un delito. Eso lo dice un Tribunal de la República. ¿Y qué es lo que hace el fiscal? ¿Tú sabes cuál es la pega del fiscal? De hecho, ahí podríamos hablar, un tema. Porque muchos piensan que el fiscal tiene, o la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene solamente el incentivo a meter gente presa, presa, presa. Y no es así. La ley 19.640, que es lo que lo regula, habla del principio de objetividad de la Fiscalía. Y dice que la Fiscalía tiene que efectuar la investigación, apoyado de las policías, para desentrañar si existe participación. Si existe, porque puede ser sí o no, una participación culpable de una persona en un hecho que reviste carácter de delito. O sea, también la Fiscalía tiene que entregar los antecedentes para saberse una persona inocente. Perfecto. Y ahí está. Estoy ahí. ¿Por qué me trajeron? Porque andaba tirando piedras. Pero si yo no hice eso, pues ¿cómo me está diciendo esa cuestión? No, aquí un funcionario dice que usted lo hizo. Lo primero, hay que, pues sigamos. En toda tenencia, en toda comandancia y carácterero, y en todo cuartel de la PDI, lo primero que tiene que haber, por ley, es un cuadro que, me acuerdo, que tiene hasta las medidas, que dice los derechos del detenido. Correcto. Y ahí son 10. Leáselo. Apenas usted llegue, ya está ahí, y lo van a dejar ahí esperando. Leáselo. Un 10. Tiene derecho a no ser inculpado, tiene derecho a hacer una llamada. Ejérzalos todos. Todos. Díganle al oficial de guardia que los quiere ejercer todos. Todos. Si le dicen a usted que sabe que nosotros lo vimos tirando una piedra, no hay problema, porque usted no va a ser culpable ahí. Porque eso anteceden, tienen que ponerlo en manos del Ministerio Público, y el Ministerio Público, a través de los fiscales, tiene que ponerlo en conocimiento del juez de garantía. Y es el juez o la jueza de garantía el que dice si usted es culpable o no. Nadie más. Pero antes de que el juez o la jueza de garantía determine si soy o no culpable, va a pasar un tiempo. Cuando a mí me dicen eso, yo estoy ahí sentado, ejerciendo todo lo... ¿Cuándo me voy para mi casa? Ya, es que ahí debería ser más simple, pero la hemos hecho engorrosa. Yo ahí estoy contigo, Barba. Porque esto debería ser así, debería ser, a ver, yo oficial de guardia, veo y te hago el control de identidad. O sea, perdón, que la verificación no es el control de identidad, porque se hace un control judicial. Correcto. Yo lo que hago es la verificación de tus datos, tu nombre, root, profesión, domicilio, donde vives. Y yo lo hago. Después de eso, si tú no apareces con ningún tipo de encargo en el sistema, yo debería dejarte citado al tribunal y dejarte que fueras para tu casa. Así partió el sistema. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros tenemos que creer en la buena fe de las personas. Obviamente, ¿qué te van a decir? Ay, pero si yo lo he cogitado, no va. Pero es que ahí viene otro problema. Porque si no va, yo soy juez de garantía. Vamos a partir con el juicio simplificado, el juicio. Y van a decir el nombre del imputado, que es el imputado. Eduardo Fuentes. Eduardo Fuentes. Y ahí está. Para que ustedes se acuerden, chiquillos, es así. Está el juego juez de garantía aquí. El fiscal. Y la defensoría. De turno ahí. A menos que tenga un abogado particular. Entonces yo empiezo fiscal. Ya. Y el fiscal se presenta. Dice cuáles son los cargos. Y después viene la defensoría. Y yo pregunto, ¿y el imputado? No está. Se reprograma. Se reprograma la audiencia. ¿Y qué es lo que digo? Orden de detención. Claro. Automáticamente. ¿Por qué? Porque no es chito. No es juego. Porque para que eso pase, hay que pagar luz, agua, gas, sueldo. Sueldo de los fiscales, de los defensores. Hay que hacer una inversión a nombre del Estado. O sea, si quieren no ir, no vaya, pero asuma las consecuencias. Pero asuma que lo van a ir a buscar. Ojo, lo van a tomar detenido, no arrestado. Ya. Que no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como van a dar la audiencia, voy a reprogramar la audiencia. Yo como juez reprogramo la audiencia hasta que lo encuentre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ojo, emite un oficio y ese oficio llega a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Y te vamos a buscar. Eso vamos a buscar. A mi casa. También digamos cómo es. Y te vamos a buscar a la casa. Toc, toc. ¿Sí? Eduardo Fuentes. Sí, señor, usted tenía una citación. ¿Por qué no fue? Acompáñenos. Si tú nos acompañas a la comandancia, y en ese momento yo tengo dos opciones. Una, o voy y te tomo los datos y te fijo nuevamente y te dejo notificado, notificado de lo que vas a hacer en el tribunal, o te llevo derechamente al tribunal. ¿Y qué es lo que hacen? Te dejan en el tribunal y se hace la audiencia que no se hizo porque tú fuiste, ¿sabes? Y lo hacen de inmediato. Y ahí dictan una contraorden para que no te sigan buscando. Perfecto.